Gracias por el pase, nos encontramos en la oficina de CERFOR en Tacna, donde podemos observar a un zorro costeño, el cual ha sido rescatado por la institución y pronto sería trasladado al zoológico municipal. Para tener más información, vamos a conversar con el administrador técnico de CERFOR, Cristian Riveros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Martín. Efectivamente, el día de ayer se halló este zorro en la zona de las 100 casas ante la llamada de alerta CERFOR, en la plataforma virtual donde se anuncia o se denuncia la tenencia ilegal de fauna silvestre. Y, bueno, inmediatamente nos apersonamos, porque estaba en la vía pública y es algo urgente, no coordinamos con policía ni fiscalía, y pues nos dimos con la sorpresa que era un zorro gris o un zorro costeño, el Icalopus griseus, y presentaba, no presentaba el comportamiento de un animal silvestre, por lo que fue fácil atraparlo. Y en este caso lo trajimos inmediatamente en el kennel para hacer los análisis. Y, bueno, lamentablemente el zorro ha sido domesticado, tiene dos años de edad, por la revisión de los dientes. Y, por otro lado, es penoso anunciar que este zorrito ha tenido ectoparásitos, o sea, pulgas de aves, de pollos, ha estado cerca de una granja, y también le han amputado la punta de la cola. Es lamentable eso. Cristian, ¿y por qué se le corta la cola al zorro? Bueno, existe una creencia popular arraigada, milenaria, de generación en generación, de que el zorro, al ser un animal astuto, vivaz, pues puede transmitir esa buena suerte, esa energía, a través de una de sus partes, en este caso la cola, que es algo muy difundido, una creencia que ya debería desaparecer, así como hacen caldo de zorrillo, o usan otras partes de animales, el quincho, qué sé yo, usan la cola del zorro con esta creencia, con mamuleto. Sin embargo, puede arrastrar un carbo porque el animalito sufre, y este animalito en todo caso está todavía domesticado, esperando a que pueda ser trasladado a un centro de rescate. Finalmente, Cristian, para que nos comentes, ¿ya es un delito el tráfico de animales, el comercio de animales, la tenencia ilegal de animales silvestres? La caza, tenencia, oferta, o simplemente el estar comprando un animal silvestre, está pues sancionado desde 0.1 a 5.000 UITs, ¿no? Nosotros generamos el procedimiento administrativo sancionador como Fairford, y esto es lo que puede pasar a las personas que se les encuentre. En este caso, hasta hoy en la vía pública, se van a hacer las pesquisas en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, a fin de determinar responsabilidades. Listo, muchas gracias, Cristian. Ya hemos escuchado, este zorro costeño sería prontamente trasladado al zoológico municipal de Tacna.